Tamarindo Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Ya se cansaron Ya nos vamos Ya reciben la cueva de lo bonito amor que nos vamos Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar Aquí tengo mi pina y me voy a quitar el palmar Cuando voy a estar en agua para ponerme a pescar Camarón pelo Tu quieres camarón pelo Camarón pelo Te quieres con salsita y polimón Camarón pelo Tu quieres camarón pelo Camarón pelo Te quieres con salsita y polimón Ya nos vamos Y yo te quiero Camarón pelo Camarón pelo Camarón pelo Camarón pelo ¿Te doy, camarón pelo ¿Tú quieres? Camarón pelo ¿Te doy, camarón pelo ¿Tú quieres? ¡Suscríbete!